Los lobos dejaron de aullar. En Pitalito, las autoridades lograron desarticular a un grupo de delincuencia común organizado denominado Los Lobos, quienes tenían azotada a la comunidad con los constantes hurtos que ejecutaban en el Valle de Laboyos. Luego de 15 meses de investigaciones, hoy sus integrantes están capturados. Los siete capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y fabricación porte de armas de fuego. Y esos son Los Lobos. Diego Alexander Rodríguez Gutiérrez, conocido como Diego, Jayner Daniel Penagos, alias Zarco, Daniel Alexander Calderón Preciado, alias Panda, Iván Girón Salamanca, alias Tuto, Edwin Fernando Zambrano, alias Guafer, esos se encargaban de generar los atracos y Miller Eduardo Muñoz Ruiz, de 22 años, alias Miller, era el transportador de la banda. Y con esto también estamos haciendo la imputación a otro sujeto, alias El Rolo, el cual había sido capturado aproximadamente hace un mes en el municipio de Pitalito por el delito de violencia intrafamiliar y está con medida intramural. Luego de su presentación ante las autoridades competentes y culminar las audiencias preliminares, tres de esos sujetos fueron cobijados con medidas de aseguramiento intramuros, dos con domiciliaria y uno con libertad condicional, la comunidad se siente indignada ante esas decisiones judiciales.